o dinosaurio pues no tengo ni idea las dos cosas molan lo que quieres ser quiero decir un humano o un dinosaurio si eres un dinosaurio van a cazarte si eres el humano van a cazarlos a ellos si que hacemos tío a ver comandante, piroma como? piromano yo quiero ser piromano hola tío que dinosaurio mas grande que gigante gigante es ese no es para dentro tío yo no he entrado estoy todavía en la pantalla de título espérate que me sale jugado aquí es que no sé si tengo que entrar en online será en línea personaliz ahora si he recibido algo es más como el culo de internet llega la media hora si, si uno que se pira con la mano no, no, es que mi personaje se llama pirómano los más peligrosos a que no lo parezca son los más pequeños porque tienen más velocidad ya empezamos yo parezco un niño pequeño es que me encanta creo que si quien soy yo hijo de puta 7 jugadores que hago? 2 jugadores o 7 jugadores? ¿qué ponen? ¿qué ponen? ¿humanos o algo así? si, humanos o dinosaurios vale soy una científica loca o soy un indio el es el que quieras tío que si no me aburro venga un trompero hostia pirómano comando científica a por mí te estoy esperando wow tío esto que es comienza la cacería y nada más entra y manda un trofeo o un troguapo ¿dónde? ¿dónde estás? y me ha matado que susto me ha dado tío ¿le has visto? el bicho es enorme no un pájaro que susto me ha dado el pajarraco este ¿pero dónde estás? no lo sé acabo de entrar hay un dinosaurio allí viene socorro es enorme enorme eso es poco que me han dado dos pistolitas de nada ya está ya me me pone que han muerto vale ya te he dicho que este iba a dar el susto reaparece reaparece a ver espérate ¿cuál es? vale que me ha llevado volando un pájaro esto sí socorro socorro pero con pistolitas yo no le voy a hacer nada esto ya está ya me ha devorado hola tío qué fuerte a mí me ha llevado volando aquí arriba el pájaro a mí me acaban de merendar uno buen provecho madre mía voy a cambiar y voy a ponerme como ando a ver como ando venga reaparece vale hola esto ya está otra cosa a ver si con esto hago algo oye da un poco de miedo este si si hombre este es mejor yo estoy con un tío que hay aquí en un tejado yo siempre estoy en una esquina ay 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 tengo miedo hay gente que es un dinosaurio también va si pero tío no sé si vale más la pena ser dinosaurio o qué pues si eres dinosaurio te van a cazar igualmente te veo tío no me pegues ese susto compañero hostia que me ha matado saltando ay madre uy algo viene algo gordo viene por aquí retumban los altavoces tío de los auriculares cal estoy aquí corre dundi elfo te he visto esto no corre si como el pato ala tío que rollo ah que es esto casi te atacan casi yo diría que me han atacado te lo he quemado no le ves si toma oh yo 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 vente vente ay mira botiquines tócate los 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 piesines la ahí la ahí la ahí ostras chaval pero si pulso la ahí cambio de claro pero es una pistolita de nada por arriba hay alguien como era cambia de personaje que se puede cambiar si lo he cambiado si era uno que no hacía nada y me he puesto este este me gusta más por lo menos se mata un ostras retumba esto yo te he dicho yo que este juego era chulo mira mira viene velociraptor velociraptor esto es peligrosísimo pues corren mucho donde está no sé si si es que se esconden es muy difícil apuntarles está ahí está ahí al lado está equivocado socorro que va que te ha tocado a mí también estos son muy peligrosos los pequeños no me fáciles que te puedo matar para reaparecer hola tío aquí hay un bicho muy gordo muerto quiero probar este tío oye pues está juego el guapo está juego el guapo iba a decir está el juego el juego el guapo te pareces a mí deja de imitarme no quiero estoy aquí a lo de un bicho morido igualmente ahora vamos a ir a lo de ti que es bueno te gusta es que mola tío el portismo el culo ahí ahí es sí por lo menos lo hemos visto y en otro momento podemos jugar mira se ven hasta las moscas y todo tío hay mariposa pues este vídeo también lo voy a subir a la no llaman por teléfono ostras como salta eso tengo que cerrar la puerta tío no puede ser que me mata 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 jolín con el teléfono mal momento yo voy a probar los personajes y luego juego si voy a probar cambiar de clase no hay no puede ser dinosaurio no no se puede ser dinosaurio 7 minutos más y subo el vídeo o 6 mejor 6 ah tío no me jodas venga que cacho bocado tiene ese bicho pues sí venga oa este pega escopetazo me he cogido al indio ostras lo que hay allí al lado a ver elfo donde estás ua uff probando que susto me he pegado por favor manda manda que se llama chica lista tío que te ha cogido la chica tú si oh 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 me muero me he suicidado seré tonto voy a coger a chica a ver chica donde estás aquí venga científica vamos a ver si científicamos a todos hola tío tiene punto de mira coño que está aquí al lado te digo cada palabrota dios mío hoy pobrecita como está buena se la ha comido es verdad el velociraptor este está aquí otra vez yo no se lo decir para brotas y últimamente ya verá un pájaro me he cargado el pájaro vacío tú yo no pues he sido yo de un tiro hola chica ahora te contesto me están llamando ¿vale? ok pues cuidado que te vienen ostras me ha cogido a mí somos gemelas hasta luego no hola tío ¿dónde me ha dejado? hola tío este da más susto creo yo mira han cogido a elfo elfo no te vayas elfo vuelve coge un avión ese no a ver me lo ha dejado ahí arriba vaya tela tan 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 a ver ¿dónde estás? ¿dónde estáis? si digo ¿dónde estáis? si le digo me asusto alguien está disparando hoyo yo oh madre mía no sé qué más seguro o la fábrica meterme dentro de la fábrica o quedarme la intemperie oh oh date la vuelta es que quería probar a ver si se rompían al disparar las cosas o no ostras 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 yo probaré ser un dinosaurio a ver qué pasa uuuh cualquiera sale hay que salir si pero cualquiera sale no se abre no no se abre uy 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 ostras chaval uy madre mía el fuego ¿dónde estás amigo? el fuego corre no me da tiempo uuuh por favor madre mía para reaparecer para cambiar de clase a ver he probado todo menos este pirómano venga va corre que te prendo fuego chaval hala carajo le voy a reprender el rabo toma que te quemo que te quemo en la cara en la leche que te ya está uuuh eso digo yo uuuh el fuego que me ha dejado solo a ver reaparecemos otra vez y la ultima y pongo a grabar el video ostras chaval ostras chaval lo que ¿quién viene por aquí? ¿quién viene por aquí? ¿quién viene por aquí? ¿quién viene por aquí? uuuh 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 no uuuh he probado todos pero me están devorando cambiamos si ahora la ultima prueba y lo dejo a ver venga va si me van a matar de nada a ver estoy probando las armas de este a ver voy a mirar una cosa que me quiero comprar otra tele ok holo es que en mi compañía venden hay una profesion que me venden teles a financiantes quizá un euro y pico uuuh que difícil es esto ahora ya está bueno pues lo guardo el video madre mía no 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 he